¡Los directivos de FAMI piensan que somos el grupo minoritario los que estamos protestando! Y no es así, señor. Bien saben que somos cientos de jubilados y quienes no están presentes es por ciertas circunstancias muchas veces de salud, de distancia, de su domicilio. Así que aquí no venimos muchas veces a querer pensar que es un grupo mínimo de la cual no van a querer dar solución. Bueno, queremos decirle a los señores directivos, a todos, ¿por qué nosotros cuando ellos tienen la cantidad de personal que tienen aquí? ¿Por qué no consultan también a los jubilados? Así como nosotros ahora necesitamos el servicio de los sanatorios, servicio de farmacias. Tenemos que ir y ver caras a todo lo que muchas veces decimos que somos del FAMI. Muchas veces todo lo que estamos aquí alguna vez hemos tenido el momento que hemos llegado a un sanatorio y parece que por el solo hecho de ser del FAMI la atención tiene que ser nula. Entonces, ¿qué vienen ahora los directivos a decirnos? Que vayamos a ver a los sanatorios, que vayamos a... porque están habilitados. Mentira. El trato que están dando a todos los jubilados, hombres y mujeres, muchas veces sin varios, tienen que llegar sin sus familias, pero ellos, acá los directivos nos dicen que está todo normal. Señores, queremos decir que este grupo mínimo que está en este momento, estamos representando a toda nuestra provincia. No somos niños, no somos jóvenes para que nos vengan y nos metan los dedos en los ojos. Somos personas ya de 70 años para arriba. Queremos vivir en paz. Otra cosa, nuestro gobierno, que estos días pasados ha dado a la tercera edad diciendo que tenemos que ser bien tratados. Este es el trato que nos dan, señores jubilados. Este es el trato que tenemos que venir a 10 horas de la mañana para poder estar parados en la calle para que aquí los señores directivos no quieran dar la cara. Señores, yo les digo a mis amigos, compañeros, muchos de los cuales han sido compañeros de trabajo, todo en la vida, 30, 40 años aportando, todos los tiempos que hemos trabajado. Ahora en este momento también están los jubilados de Amas de Casa, que también nos apoyan y son tratados de la misma manera. Así que en este país, aporte o no aporte, es lo mismo la atención. Así que, señores, yo quiero que ustedes comprendan que todo este grupo de jubilados que nos encontramos acá no vamos a salir hasta que baje el señor director. ¡Ahora! 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 ¡Ahora sin vergüenza!